¿Cuál es la canción? La canción es la canción Eso Vamos Dale Eso Mi Solo O No No Y Te Solo ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional estaba con los ánimos arriba y obviamente que iba a agarrar la pelota y iba a atacar. Ellos estaban de frente a atacar, iban a asegurar con sus dos goles. Yo de verdad veo a una alianza que está muy individual, no está trabajando colectivamente. En realidad preocupa mucho, preocupa mucho en la siguiente fecha, en la Libertadores que viene, también se viene el Clásico. Entonces... La pregunta es, compañeros, si Pablo Bengoetxea no gana el Clásico y en Argentina contra Racing le va mal, ¿Qué es lo que le va a llamar? ¿Pierda 3 a 0 o 2 a 0? ¿Debe seguir o no en alianza? ¿Tú tienes la información que van a esperar hasta Racing? Para mí, si pierde con la bus, creo que ya no... ¿Sabes lo que me dijeron? Lo dije en la mañana. Yo te creo, yo te creo. ¿Por qué? Porque dicen, si traemos un entrenador nuevo y lo que vamos frente a Racing, que le meten 3-4 alianzas, mejor no, que se lo metan a Bengoetxea. Y el Clásico nuevo dirige después de esa partida. El equipo está por encima de todo y creo que, me parece que si no gana el Clásico se le viene complicada. Porque también, a ver, él también tiene una forma de ver el fútbol. Él dice que jugar mal es no ganar. Lo he dicho a Bengoetxea. Jugar mal es no ganar. Jugar bien es hacer un gol más que el rival. Entonces está jugando mal. Porque la mayoría de los rivales de este año estaba haciendo un gol más que el rival. Más que él. Entonces, según la filosofía de Bengoetxea, está jugando mal porque para él jugar bien es hacer un gol más que el rival. Entonces, como él está haciendo un gol menos que el rival, está jugando mal. Y si el equipo no levanta, hermano, así de simple. Porque el partido lo perdió él, o sea, por favor, el partido lo pierde él. Sabiendo que no funciona línea 3 en Perú. Sobre todo con zagueros lentos. Sabiendo de que los laterales volantes no quieren ir mucho al ataque, no pasan mucho porque tienen miedo de dejar espacio. Sabiendo de que son jugadores arriba que no tienen gol para libertadores. Sabiendo que da Silva, ¿cómo va a arrancar? Desaparecido da Silva en el partido. ¿Cómo va a arrancar? Si no juega hace tiempo con el equipo de lanzo. Por favor, hermano. Es que se ve salvo. Es que se ve salvo. De alguna manera, Bengoetxea siempre ha utilizado la misma estrategia y siempre le ha servido. Siempre ha ganado. Es por eso que dice eso, ¿no? Que es cierto, los partidos dependen de lo que es jugar su fútbol y aparte meter gol. Pero no siempre hace la técnica. ¿Qué entre nosotros a poner orden? Dice acá, parece un mercado. Todos hablan a la vez. Giancarlo, también para mi amigo Jarifo Mayora. Ahí dice acá, Giancarlo. Bengoetxea en la parada, señor Luido Santos. Otra vez estos giles, Jimmy Rodríguez, Tadeo, estos payasos aburren que salga el fiscal Osores. Alias es una lágrima cuando juega Libertadores. Daniel Melgarejo, Marco Antonio Melendres. Bengoetxea cuando dejó el club después de caer goleado contra SC en 2018. No debió regresar. Dice acá, Marco Antonio Melendres. Ahora sí lo dicen, ¿no? Javier Robles. Cuando vino el año pasado, ay, Bengoetxea, gracias por venir. Los hechos en Twitter, Bengoetxea, gracias por venir a dirigir alianza. Soy de la U, pero debería alargarse Bengoetxea que vuelva a costas. Dice acá, costas, dice acá. Uy, no se muere, se muere ahora. Costas, Javier Robles Coyante. Bienfasto para alianza. Ya, Daniel Fabricio Orbegoso. Ah, necesita un técnico de estilo de fútbol moderno, directo. Y por las bandas, Bengoetxea es demasiado predecible. Daniel Fabricio Orbegoso, ¿qué fue? Dice acá, con Renzo, Erick, GRB. Si se acomodaba la corbata, el narrador, y ya habían hecho gol. Dice acá, ni gritarlo, le dejaron. Dice acá, Liza Arcángel, Camacho Paredes, la U, es más que alianza, Jodecito Leiva. Avisen que va a estar Cati. Dice acá, Giles, Paulo de la Cruz, pero con esa ideología, fue el mejor técnico del año pasado. En Yompean, dice acá, Julio César Zamora, hablen de binacional, caramba. Ya vamos a hablar. Juan Valdez, alianza, es un equipo modelo, Luis Torres, Jean, lee los comentarios, los abonados, acá, 663 comentarios, no, 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 chamos, chamos, charrugas, Giles, acá, andas templado, y los chamos, ¿qué pasó? Bueno, señor Barturemo, usted habla desde el desconocimiento, con una facilidad, cuando acabe de vender mis huevitos de codorniz, le voy a romper la cara, Anthony Barbarán, dice acá, aquí, pueden venir, cuando quieras, Anthony Barbarán, atención, dice acá, y la brutalidad, para cuando, dice acá, Luis Unog Rivera, ¿cuántos, a ver, cuántos compartidos, porque está votado, atención, el Príncipe Osores, está votado Osores, quiere saber cuántos compartidos ya, ahí está, a ver, solamente 41 compartidos, quiere 50 compartidos, acá el señor Osores, ahora se viene Racing, dice acá, uy, uy, Julita, Cristian Rodríguez, que vuelva Guillermo Sanguinetti, plantea mejor que Benguechea, Sebastián H.C., ¿quién es mejor? Benguecheo Sanguinetti, ninguno, ninguno, bueno, ¿a dónde está el director técnico de este equipo? Se fue, a Luis Dos Santos, de, hablen de Binacional, no de los cojos de Alianza, Aldair Jefferson, soy ideal, pero, pero somos un equipo modelo, modelo no a seguir, con esos planteamientos, Daniel Fabricio, Reinaldo Mamani, no hablen de vergüenza, dice acá, Cienciano es el único papá, César Frank, Edwin Chávez, Sánchez, Bartolín, más fracasado, ¿o qué pasa? Edwin Chávez, Edwin Chávez Sánchez, Edwin Chávez Sánchez, Edwin Chávez, ¿qué? Sánchez, Sánchez, fracasado es el que no intenta, ahí está, yo siempre intento, y a veces gano, a veces pierdo, pero intento, tú no sé si intentas, de repente hablas porque tienes voz, que no intentas, Kevin FG, Benguechea, es un fracaso como técnico, hizo el ridículo, y nunca ganó un partido, estamos con 750 personas en vivo, atención, estamos dejando la valla alta para el fiscal, este fin de semana, goleamos, y dale, Jarifo Mayora, atención, todos estamos aquí por Cati, no por ustedes, Jesús Quinte Sánchez, Tío Sores, un desastre, ese plantel de Alianza Lima, una lágrima, que hasta a ustedes le ganan, dice acá, señor, queremos brutalidad, Luis Torres, hablen de BNacional, hablen del equipo que perdió, y no el que ganó, es más por vergüenza, ni deberían hablar de Alianza, saludos para Emanuel Villanueva, coleguita, ya está apareciendo el acreedor, se le ve su panza de ratita, Lucho ZMR, señor coleguita chiquito, deje de dar pronósticos, todos los días falla, eso Chávez, Barturén de nuevo con ese polo, Barturén de nuevo con ese polo de Calvin Klein, qué raro, ¿no? 800 en vivo acá, que vuelva a se agarra, ahí está acá, Christian Anthony, ahí está acá, Osores, apañador, sal ya, Rubén Ari, señora, ya este programa es cómico, Fran, échame, ah, ustedes hacen el programa, hablen del equipo que se está llevando en alto, el nombre del Perú, BNacional, y no de lágrimas, Daniel Rodríguez, ahí está el accionista de América TV, Juan Valdés, Barturén está armando, acá Saludos, Alianza necesita un técnico como Mario Salas o Mariano Soso, Daniel Mauricio, Edwin Chávez, no sabe ni qué decir, Barturén, dice acá Roland de la Serna, coincide con el punzante, Benguechea debe irse, Alianza Lima no juega nada, no juega nada, desde que llegaron los técnicos uruguayos, lograron el juego, bonito, Arrube debe ser titular, aquí en la banca, Christian Rodríguez, ahí está, bueno, ya 868 personas en vivo, señor acreedor, eso es muy cierto, no se bote, no se bote, ya mucho ya, se va la gente, ahí va, a ver, comparte por favor con el acreedor, ahí está, acreedor, qué tal, usted ha defendido, Benguechea de manera caleta, recontra caleta, me he dado cuenta varias veces, ya, recontra caleta lo ha defendido, ahora defienderme, estoy contento, cómo le va, buenas tardes, damas y caballeros, cómo están, buenas tardes para todos, la verdad, extraordinario el número, yo sé que todo es por Katia, sí, a favor que me la creo, todo es por Katia, chicos, primero quiero decir una cosa, quiero felicitar, pero no de manera total, a la gente de Juliaca, primero, primero lo primero, felicitar al equipo de Binacional, que haciendo tripas corazón, dejando la vida, dándolo todo, con su modestia, con su humildad, ha derrotado, a un equipo que tenía, Dani Alves, tenía a Alexandre Pato, tenía, bueno, próximamente la va a romper este muchacho, bueno, que se va, Pablo va a jugar seguramente, bueno, no jugó Juan Fran, claro, señores, Binacional, no sé cómo va a quedar en la copa, pero hizo respetar su localía, Nacional todavía tiene dos retos en Juliaca, ganarle a Liga, y ganarle a River, cómo no sé, no me importa, pero ya le ganó, ya se tumbó a un gigante de América, a Sao Paulo, que en el primer tiempo, ellos llegaron al mismo día, el primer tiempo, llegaron como a las cuatro a Juliaca, a la altura, ellos siempre, y el reglamento de la Comebol, justifica que ya era el mismo día, ok, siempre cuando se juega el partido, sí, por el tema de la altura, ok, haciendo uso, realmente Sao Paulo llegó sobre la hora, para aminorar el efecto de la altura, lo suelen hacer, aunque Juliaca es más alto que La Paz, por ejemplo, está por ahí por Oruro, y ya he visto equipos brasileños, ir a la altura, a la altura, y ganar, 1 a 0, ganar de contra, Flamengo fue al Cusco, y le ganó a Ciceno 2-0, pero son 400 metros más, ok, y Sao Paulo en el primer tiempo, hermano, parecía que estaba jugando en Aguadulce, estaba tranquilo, estaba tranquilo, pero presionando como si estuviese en el llano, se dispararon a los pies, Binacional en el segundo tiempo, dijo, bueno, vamos a su partido largo, el arquero para mí tiene que ver en el gol, y Sao Paulo en el segundo gol, ya no movía las piernas, en el gol de Arango, ya Sao Paulo no tenía la presión que ofreció en el primer tiempo, mil personas en vivo, el número que te encanta, que te fascina, que te aloca, mil en vivo, y merece, la Yajaira merece 1.300, pero vamos a ver qué pasa, ahí está, pero igual, quiero felicitar a la gente de Binacional, no a la gente de Juliaca en general, ese estadio debió tener mucho más ambiente público, entiendo que las entradas no son baratas, entiendo que la plata no baja de los árboles, pero también entiendo que Binacional ayer, y Puno ayer tenía un día con la historia, una cita con la historia, y a mí me apenó que la cancha no esté llena, igual Matute, igual Matute, creo que un tema de precios, se veían espacios en la tribuna, pero también un tema de decepción de la gente con Alianza, que me parece, no está ya enganchando, decepcionó, la gente ya está decepcionada de Bengoche y del equipo, sí, punto para Binacional, señor, ganó, no me preguntes cómo, en Juliaca tiene que ser 9, después, si se come 7 en Sao Paulo, en el Morumbí, no me importa, si come 9 en el Monumental de Río, no me importa, no voy a criticar, señor, tampoco es a Madel Quirado, tampoco es a Jerez, Binacional tiene que ser 9 en Juliaca, también la brutalidad, pero la brutalidad, señor, realismo, nace sola, no la sé, realismo, Binacional tiene que hacer 9 puntos en esta Copa Libertadores, yo no lo veo empatando con nadie afuera, hermano, yo dije que para mí Binacional, ojalá, para mí Binacional, ojalá llegue a las americanas, no, tú dijiste que Barcelona ganaba la Copa Libertadores, un mamarracho, no, yo no dije, Barcelona de Ecuador, algo que decir, yo no dije eso, Katy por favor, ¿qué pasó con tu Barcelona? yo no dije eso, yo no dije eso, yo dije que Barcelona, yo dije que Barcelona de Guayaquil, se mete a cuarto de final, ahora, si queda tercero, porque, cuatro le hicieron, deja pues, tres, tres, déjame terminar, ¿cómo que a ti? Una vergüenza, una vergüenza, bueno, ya, Barcelona o Chicken Little, dije cuarto, dije, no, listo, sacaste ese puñal, dije cuarto de final, y si no, porque si queda tercero, que creo que va a, queda segundo tercero, si queda tercero, se va a meter a semifinales de su Americanas, ese equipo viejo, muere de tu palo, claro, muere de tu palo, porque es un buen equipo, vas a ver, lee comentarios, voy a hablar de Alianza ahora, mucha, mucha brutalidad fiscal, Oscar Orest, Alianza, contra todo, pronóstico, ganen Argentina, Reinaldo Marengo, Nicky San, ahora todos se suben al carribe nacional, Omar, fiestas, Katy, ¿qué haces al costado de Bartu? Es acá, se te va a pegar la flojera, que pasa que ayer estaba medio durmiendo, ayer, así me voy a cateando, ya, ya, ya está mejor, el chiquetito es acá, Juan Soto, señor, dejen de hablar a Katy, o entro con mis 80 cuentas fake, y cerramos su canal, es acá, Marcio Díaz, señor, ¿cómo quiere que haya un estadio lleno, si las entradas estaban más elevadas que Juliaca? Es acá, Juan Valdés, ¿cuánto estaban, Katy? Sur está 50 soles en Matute, en Matute 50 soles, señor, quiere que haya un estadio lleno, si las entradas estaban más elevadas que Juliaca, Juan Valdés, a ver, muchachos, él no se está con la historia, pero quiero, déjame que quiero decir una cosa ahora, ahora quiero hablar un poquito de Alianza, primero quiero darle la mano, ven para acá, den un espacio, no, no, cuidado, 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 no diga brutalidad, porque las cosas, las cosas se dicen, los compañeros se limpian, fuera del micrófono, no, 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 yo me meto porque hay que tener cuidado, porque hay compañeros, hay compañeros, lo mando el muchacho de, hay compañeros, de Bonguana, hay compañeros que no merecen el trato que creo que vas a dar, hay cosas que se dicen fuera del micrófono, no, hay cosas que se corrige a solas, y se defiende el público, manual del liderazgo, no haga tonterías, que se puede, pues voy a lamentar, lo voy a cuidar, señor, bájese, señor, bájese, bájese por ahí o por acá, usted decida, usted decida, por acá se bajo por allá, señor, Piero, ahí está el fondo, ahí está el fondo, en una camiseta, en una bolsa está, ahí está, listo, ya, cuando, cuando Alianza el año pasado, estaba aquí, ¿me la vas a regalar? Se va la de boca, señor, se va la de boca con uno de los seguidores destacados, ah, hoy se va la de boca, nada más digo eso, esa es la gente de tu mundo, tu mundo depor, ah, si puedes poner ahí la dirección de Facebook, tu mundo depor, se va la de boca hoy día, ya voy a decir cómo se va a ir, listo, gracias Isra, un fan destacado, ah, un fan destacado, dame la que la voy a tener acá, dame la de boca se va hoy día, solo con los fans destacados, fan destacados, fan destacados, ok, cuando el año pasado Alianza, y su pueblo enorme, cerraban filas, con el equipo, y estaba bien, y con Bengochea, e incluso haciéndose las víctimas de los errores arbitrales, de acuerdo, y aprovechando para decir que todo el mundo estaba contra ellos, y la federación, y bla, 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 aquí apareció una voz, absolutamente distinta al resto, y dijo, para mí, no tiene sentido que Bengochea siga en la dirección, de la Copa Libertadores, ese periodista, que le cayó, incluso mal, a su propio pueblo de Alianza, el señor Barturin, te tengo que reconocer públicamente, muchas gracias, no lo dijiste ayer, si lo dije ayer, no digo, no me estás entendiendo, no es que lo dijiste ayer, no es que lo acabas de decir hace una semana, no es que lo dijiste después de perder, lo dijiste ganando, que cuando más difícil es dar una opinión contraria, lo dijiste ganando, yo soy de la postura, yo soy de la postura, que con Bengochea, como decía el muchacho ayer, en la nota que hicieron el equipo chico, ayer en la Planeta Sur, en Occidente, el hincha de Alianza, el socio, me encantó lo que dijo, el flaco dijo, hay que ser agradecidos con Bengochea, y yo le digo a la gente, sí, hay que ser agradecidos con Bengochea, Bengochea, no puede ser víctima, de un maltrato, ni un cántico de la gente, en Matute, señor, usted todavía no está por acá, por favor, le pido por favor, Bengochea no puede ser víctima, de ningún cántico, de ningún maltrato, de ningún hincha de Alianza, en Matute, ni afuera, con Bengochea, pase lo que pase, en los siguientes partidos, la única palabra que tiene que salir, del hincha de Alianza, es gracias, es gracias, así se vaya, que es lo más probable, así se vaya, y Barturén se la jugó hace cuatro meses, no, tres, cuatro, hace cuatro meses, y lo dijo, pero tuviste los pantalones, Barturén, y yo te lo reconozco hoy públicamente, no como el chiquito agazapado, que quiere quedar bien con todo el mundo, y te deja siempre mal, como un tetudo, como un candelejón, ayer hablé del tema de, a pesar de esa campaña, de desprestigio, del colega chiquitito, tú sigues acá parado, sin polo, y diciendo tu verdad, te felicito, serás un flojonazo, serás un impuntual, lo que tú quieras, no soy flojo, bueno, impuntual sí, impuntual sí, pero serán todos los que quieran Barturén, pero ¿sabes qué? cuando opina, parado y sin polo, a él no le interesa, a él no le interesa, no le interesa, por más que, por más que chiquitito le diga, no, que cómo va a ser eso, si igual tienes el máximo hilo, a él no le interesa, él dice lo que cree, y no le importa nada, hoy Barturén te lo reconozco públicamente, y ¿sabes qué creo, Barturén? creo que tiene razón, yo dije el año pasado con Chiquitito, en un programa, Benguechea se merece fracasar en la Copa Libertadores con Alianza, se lo ha ganado, pero creo que no le va a alcanzar, no le va a alcanzar, y no sé si le va a alcanzar para el tercer lugar, lo de Alianza ayer contra Nacional, paupérrimo, paupérrimo, en la elección, en la adaptación contra el rival, ayer Munúa le puso tres puntas contra los tres defensores, Alianza, es cierto, de corazón generó una a dos con Aguiar, con el remate de Aguiar, con una pelotita en el segundo tiempo, Mejía fue figura en cinco o seis minutos, se va, se va, Katy, se va, Katy, por favor Katy, despídete de la gente, pero lo de Alianza ayer, muy pobre, muy pobre, y Benguechea en Alianza, no tiene dos semanas, no tiene dos semanas, ya tiene la cuarta temporada en Alianza, está obligado a hacer algo más que, el espectáculo es ganar, algo más que eso, Katy, perdón, vas a decir algo, tú Bacota, más que nada, se les recordar que mañana vamos a hacer posibles previas, en el Estadio Gallardo, con equipo chico vamos a estar con Brian, ¿es posible o es? no, acá no hay posibles, va a ser la antesala, Katy, ¿con quién? con Michi, y con la cámara de Brian, Brian Vargas, sí, así que, ahí vamos a estar, pero yo veo a Brian Vargas en cámara, no lo respeto, hay que poner a alguien más grande, de repente Piro Palomino, que parece que tuviese 25 años, y nada, esperemos que el domingo realmente dé un buen partido, que al menos Alianza está a la altura del universitario, porque el universitario también está viniendo bien, o sea, viene cierto, ¿es de Alianza? sí, yo pensé que era el boys, no, pero no importa, no importa, eso no quiere decir que yo no vea, o sea, lo que el equipo está mal, definitivamente yo creo que Alianza ahorita no está para competir en una Copa Libertadores, ¿qué sensación te dejó Alianza ayer? Decepción, decepción, perfecto, ¿a ti? no, a mí aparte de la decepción, decepción no, porque ya sabía cómo juega Alianza, pero yo esperaba más, por ejemplo, de Beto da Silva, de los jugadores en el ataque, porque en defensa ya sabemos que Fuentes iba a fracasar, ¿que no me dijiste? ¿que no me dijiste? ¡Jan Rodríguez! ¡Jan Rodríguez, te llaman! te llaman, Jan, por favor, puedes pasar, en realidad, Tati se tiene que marchar, ¿a dónde vas hija? ¿tu casa vayas a comer? a trabajar, listo, vaya con todo, vaya, 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 chao, nos vemos el lunes, la bendición, vaya, la bendición, la bendición, yo quiero decir algo, el señor es el fiscal de Alianza a Lima, el señor es el auténtico fiscal de Alianza a Lima, ¿qué tal ahí Beto da Silva? no, yo que les dije ayer, ¿conlato o no chocolate? a ver, yo, pregunto no pasa, sin mal intenso, yo sé que la brutalidad a veces también te tapa los oídos, ¿sabes eso no? porque la brutalidad también te baja la vista, también te tapa los oídos, ¿qué dije yo ayer? que era un error muy grave, muy fuerte, poner a Silva de arranque o no, ¿qué dije yo? ¿o no lo dije? ahora habla, pero vas a entrar de franelero, te estoy preguntando, ¿dije o no lo dije? no, te estoy preguntando, te estoy preguntando, te estoy preguntando, ¿qué dije yo ayer? ¿dije eso o no dije eso? se ve en un rato, que era un error, poner a Silva de arranque o no, ¿qué dije? creo que sí, creo que sí, no, dile a ver si o no, nada más, hermano, fue una brutalidad, ayer el partido lo pierde Benguechea, ayer lo pierde Benguechea, ¿cómo vas a jugar con línea de tres, Copa Libertadores de América, con zagueros lentos, todo el respeto, toda la admiración, todos deben seguir el ejemplo de Rodríguez, hermano, pero es talento, para Libertadores, igual también Quijada, que Barturé le encanta, porque se viste bien, no sé, es agresivo, parece que fue criado en Uruguay, lo que tú quieras, Aldair Fuente, Aldair Fuente, pero ya sabíamos que, de zaguero central, Aldair Fuente, Aldair Fuente, una vez Aldair Fuente me dijo, yo soy seis, claro, es volante central, más en línea tres, él puede creer que es volante mixto, ni eso le alcanza, él es volante central para mí neto, él puede sentirse lo que quieras, hermano, pero no es volante mixto, para mí, no es volante mixto, él puede sentirse lo que quiera, ahora, puede intentar jugar ahí, ahora, de zaguero, de zaguero central, tu nuevo hallado, de zaguero central, Aldair Fuente, nadie se animó a decir lo que tú dijiste, nadie, por favor hermano, y él te quiso ningunear, por favor hermano, de zaguero central, Aldair Fuente, línea de tres con jones lentos, delanteros que tienen, que tienen poco gol en el torneo local, y más en libertadores, Beto Gasilva de arranque, me quiero morir, como dice, me quiero morir muerto, como dice Joffrey Zulka, Beto Gasilva de arranque, acumuló errores durante el partido, regaló un tiempo, y a base de voluntad, y a base de ímpetu, a base de sacrificio, de corazón, pudo haberlo empatado, pudo en el segundo tiempo, pero sin fútbol, solamente a pura voluntad, no sea malo, y la brutalidad que cometió también, para una cosa es un error, otra cosa es un horror, yo me acuerdo que había una selección de fútbol en América, me trajo con Gonzalo, que había el error, horror, a lo de ayer fue un horror, porque cualquier persona, que juega una pichanga en su barrio, sabe, que ante la presión de un jugador uruguayo, con la velocidad que tienen, hermano, te queda para la pierna zurda, de contra derecho, reviéntala contra la tribuna, no es tan fácil, nadie te pide que le metas un efecto, hacia adentro, y se la des en el pie a Gómez, no, era que a la tribuna, como a los uruguayos, no seas malo, era para que reviente de zurda, y el gol lo mata, Alianza, lo mató, porque no tiene nada Alianza, no tiene nada, no tiene nada más que corazón, y encima, no tiene juego, no tiene entrenador, Nacional no se mete atrás, Nacional, que es un equipo joven, no, seguro, pero también, un saludo para Chino Rivera, con equipo joven, Nacional chino, venga, Muni con dos viejos, cuatro puntos, no le ganó a nadie todavía, digo nada más eso, saludos, saludos para Chino Rivera, y todos los sub-20 de Muni, ya los votaron, ya los votaron, busque ese equipo, ya todos los chicos con talento, listo, para afuera, que vengan todos los viejos, que vengan Carti, que vengan Checho Ibarra, en fin, este, ayer el equipo uruguayo, 23 años, un equipo base también, del Nacional campeón, pero ayer, agresivo en campo rival, ayer esa quería jugar, no podían voltear, tú y yo sabemos, no sé si Bartu también ahí, coincide conmigo, sin nombres, no sé si Bartu coincide, pero tú y yo sabemos que, esos jugadores de Nacional de Uruguay, mínimo, van a estar de acá un par de años, un equipo media tabla de Italia, un equipo media tabla de España, un equipo de Argentina también, grande, o México, o Brasil también, para eso se preparan, claro, porque la formación de ayer, la formación de ellos es muy grande, menores, son jugadores que están hechos para Europa, yo me sorprendí, porque el año pasado, Nacional de Uruguay jugó, con el Internacional de Paolo, por las Libertadores, y muchos de ayer, los chicos no estaban en ese equipo, los han seguido preparando, un comentario más un saludo, para los fanáticos millonarios, y Cachito Ramírez ayer, como hizo falta, por el amor de Dios, hubiera hecho algo más Cachito Ramírez, por el amor de Dios, ayer lo sacaron de la parrilla, ayer, hola, aquí me habla, Pablo, eso yo no lo dije, hola, espera, para que se me quema un toque la parrilla, el asado de tira, estaba haciendo el asado de tira, el asado de tira, el asado de tira, pero está Cachito, no voy a lo botar, ya lo limpiaron, los fanáticos millonarios, hermano, te la daba redonda, no te digo que era crack, no te digo que era Riquelme, pero paraba la pelota, la tenía y no la perdí, hermano, oye, yo sé que tú tienes, yo no voy a, yo no voy a, yo no voy a, callado mayores de Ramírez, me encanta, me encanta como juega, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ahí está, ahí está, ahí está pues, ahí está, se le cayó la careta, se le cayó la careta, pero Jan, entre Cachito Ramírez, entre Cachito Ramírez y Aguiar, Cachito Ramírez tiene más movilidad que Aguiar sin la pelota, mucha más movilidad, mucha más movilidad tiene, y ¿sabes qué? La tiene, por más que la tribuna se venga abajo, le va adelante, ataca, la tiene, el partido se juega a su ritmo, claro, no al ritmo de la tribuna, no al ritmo de Alexis Gómez, que la verdad te digo, sin comentarios, pero ya sabía lo que podía recibir a Alexis Gómez, el patrónero local, ¿sabes qué me parece? Que a Alexis Gómez, mucho humo tiene a Alexis Gómez, ¿sabes? Hay mucha prensa con mucho humo con a Alexis Gómez, se terminó hermano, se terminó hermano, y me quedo con una frase que escuché hace un ratito a Waldir Sáenz, en el programa de Alan Díez en Capital, dijo, Aguiar no está para jugar a Libertadores, así de, se intenció, no está, y te digo una cosa más, Rodríguez, Alberto, campeonato local, no, sí, además, mira, algo a mí que me extrañó en el torneo, Alberto, ¿quién fue el líder ayer de Alianza que arengó, peleó, levantó, corrigió, ¿quién era de Alianza? Rodríguez, hermano, sacó una pelota milagrosa, porque, porque si no hubiese sido él, de repente acababan el segundo gol de Nacional, ¿ya? Milagrosa, hermano, párate y comienza a arengar, a levantar, a quejarte, ¿por qué no cerraron bien el lado izquierdo, hermano, nada, sacó una pelota imposible, una pelota mágica, sacó de que era volcador nacional, ¿se paró? Es su forma de ser, pues, ¿no? Tú cuando te quedé dormido, ¿sí? Está jugando libertad, al aire no, 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 ¿qué? ¿al aire no? ¿Cómo es la frase? Corri, a mí no me paga, a mí no me paga por problemizar afuera, hermano, a mí no me paga por hablar de fútbol acá, ¿y por reír? ¿por reír? no me paga por reír, por reír con tus verdaderos amigos. Vamos a dar, ahí está, ya el señor, sorteé su cochina camiseta, para todos los fanáticos futboleros, es acá, Barturek, no, Ortiz Hugo no, es el miércoles, 1278, ahí está, ahí está, uy, ya, bueno, ya se le cantó pasando, a ver, ayer el mudo demostró que no, está por una convocatoria, él y Balvin, dice acá, no voy a convocar igual, Aguiar, Aguiar debe irse a la liga, Aguiar debe irse a la liga boliviana, José Antonio Rivera, pero Aguiar no tiene la culpa, exactamente, si Aguiar lo llamaron, Aguiar no era la última, no, a ver, pues que planificaron los fanáticos, son fanáticos, millonarios, hermano, perdón, como dice la frase célebre, de Silvonencia, Renzo Rato, en la Torre Eiffel, Xiaomi Lerner, comprando naranja en la cuadra 5 de aviación, por kilos, como se llama, González Posada, comprando yuquitas, ah, también ahí, Fara, este, en el mercado de mayorista, César Torres, César Torres, hermano, este, en Mendozita, comprando colchones, Renzo Rato, en la Torre Eiffel, que malos son, por el amor de Dios, los fanáticos, que son fanáticos, el fanático no puede manejar un club, no piensa, el fanático no ve fríamente, ve su álbum, su álbum Panini, y eso no es lo peor, su álbum Panini, alias es un equipo, es un álbum Panini, no es un equipo de fútbol, no es un equipo de fútbol, hermano, no juega nada, no tiene idea, tiene muchos jugadores, ¿cómo vas a subir a Yandés al bus? Uy, ya se ensució, andame cool, pero, pero, ¿qué vas a hacer si ya va a jugar el clásico? No, no lo subas, papá, déjalo, déjalo en la concentración, es un jugador que está castigado, que el castigo sea en serio, yo soy apañador, como dice ahí un amigo, listo, pero no lo subiría al bus, de Alianza, ¿viste lo que pasó? Ahí en el Matute, con Yandésa, hermano, déjalo que ve el partido en el hotel, que lo subes al bus, y está castigado, venguechea, es que es un castigo de mentiras, si tú eres un jugador, del plantel de Alianza, y ves que subes a Yandésa, ¿qué piensas? Uy, el castigo de mentirita, nomás, listo, venguechea, venguechea, se te pasean los elefantes, bajo las piernas, hermano, aquí entra, no, de esa con el equipo ya, con el primer equipo, bueno, está bien, pero, no, si está entrando solo, pero escúchame una cosa, salve a Yandésa, por favor, salve, ayer, ¿quién ha salvado a Yandésa, hermano? Ayer, de esa, de esa, de esa, de esa, hacía falta, no, pero, está bien, está bien castigado, no dio jugar, pero le hacía falta, un partido de esa, bueno de ese en el año, escúchame, te pregunto, un partido de esa, bueno en el año, te pregunto, un partido, que me responde él, un partido bueno de ese en el año, en Alianza, creo que era Arrué, detrás de los puntas, no, Arrué para segundo tiempo, Arrué cada vez que entra, hermano, le cuesta un montón, no, si, a quien, a quien, a quien, no tiene la culpa, a su culpa, pues, pero es un jugador que ya está, más cerca del retiro, a ver, como dijo Augusto Fernando, a quien me traiga, un video, de un pase gol, de un pase, mano, mando con el arquero, para Balboa, 500 soles, vale, ya salió el defensor de Balboa, ya, Libertadores, vale Libertadores, vale Libertadores, vale Libertadores, se deja la vida, se deja la vida, ahí está, ahí nos coincide contigo, hoy día Renzo, hoy día también dejó la vida, por los programas, y, no, no creo, eso es el tema, no, te lo peleo, no, esta noche, señores, señores, a través de, el grupo, ahí está, de, ¿cómo es? el grupo, Erick Osores Oficial, Erick Osores Oficial, esta noche, no, no, cuidado, cuidado, esta noche, guarda, van a hacer programas, de celular nomás, el señor, Renzo con doble N, ya, Renzo NN Medina, el señor, Yenco, del río, del río seco, ya, eso, corre señor, entiendan que el programa de Alianza, está en el medio, qué pésimos periodistas, a quien me traiga, dice acá, no, ese chato es siniestro, y no tiene amigos en la TV, Marco Antonio Meléndez, qué pasa, a ver, Piero Palomino, resumen el partido de Alianza con Nacional, ¿lo viste o no lo viste? La verdad que hay poco, vive una parte nada más, primer tiempo, se puede observar un Nacional, que a la primera, la primera que tuvo, la supo aprovechar, y un Alianza, que si bien es cierto, intentó, puso el corazón en el pecho, pero lamentablemente, no llegó el gol, bueno, ¿es también tu ahijado de eso o no? No, no, ¿es tu ahijado también creo? No, cuidado, todos tienes ahijado acá hermano, Erick Osores, acá salió para él, oye Barturén, ya no me puede decir el abuelo Sores, y con esa la cabeza, perdieron con grau de local, ya no me puede decir el abuelo Sores, ahí está, ahora sí, ya es acá, ¿quién me dijo Abuelo Sores? ¿quién me dijo Abuelo Sores? No me acuerdo, por acá está, Anthony Anthony, cuídate, protégete, ojalá que tú te echan el carro, ya, Alianza por el bien del fútbol peruano, que no participa más en la copa, ese Giovanni Ruiz, él y Balvin, Alianza sin identidad, se va a querer jalar a Dos Santos, a fin de año, los firmo, esos periodistas, que no ven los partidos acá, Maestri 250, Jean-Pierre Puente, mal partida, se muere el rating, se muere, el Beche hará su reclamo, aunque duela decirlo, soy hincha de Alianza, pero Alianza, en los últimos años era vergüenza, es una realidad, es una realidad, que duele decirlo, como se le hace, pero es una vergüenza, de la Libertadores, en los últimos años, ya no me puede decir Abuelo Sores, Erick está en modo bruto, habla Carloncho, buena, dice acá Antonio Cruz Calle, la gente va a pedir que rapea, como la vez pasada, Miguel Silva, Abuelo Sores, con ese look, vengo, Echera debe de pedir, consejos a Uribe, dice acá, el rating muere, 1150 en vivo, dice acá, el pato de Juan, un cogeroré, mi nacional, tiene mejor diferencia de gol, que Alianza, Giovanni Ruiz Huerta, periodistas de 20 céntimos, dice acá, el rompe, señor, necesitamos a Katy, ella da rating, dice acá, Jesús Torres Calderón, Alianza quiere autogol, dice acá, Kevin Arnold Jara, a ver, aquí está, Jim Saludos, para la Unión Pura, dice acá, Omar Fiestas, ¿Quién es ese NN? Todos somos NN de una vez, no, no escucha, Piero Palomino, de la Franja Peruana, nuestro último, es nuestro colaborador, nuestro socio, porque él vive en Guánuco, en provincia, él vive acá, ¿dónde vive ese? En Guánuco, en qué parte hay Guánuco, 2 de mayo a las 6, 2 de mayo a las 6, ¿dónde es eso? Por el centro de Guánuco, de tu casa a los cuerdos, ya listo, ya listo, ya listo, ya listo, ya listo, malcriado, malcriado, ya aprendió, ya aprendió, ya aprendió de acá, es a hallado, es a hallado, es a hallado, es a hallado, mira, siendo negativos, en el tema de Alianza, porque es muy poco, muy poco, pero vale ser positivos, ¿se va a la camiseta en dos minutos? El clásico, si Alianza lo pierde, el clásico, viene, tiene que ir a jugar a Argentina con Racing, Uy, qué semana tiene Alianza, es dura, y yo lo que pregunté ayer, me dijeron, yo dije, ¿se va a Bengochea después del clásico, si lo pierde? No, se va, tiene que dirigir en el partido de Argentina, y sal, esa es la obsesión de los millonarios, los fanáticos millonarios, y además me dijeron, que no van a traer un técnico nuevo, para que sea goleado, o que pierda feo en Argentina, prefieren que Bengochea se coma eso, o sea, Bengochea es un, con todo, se entienda la frase, ¿no? ¿Es un muerto de vivienda o no? ¿Es un walking dead? No, mira, yo creo que Bengochea, hace rato que sabe que, ya su ciclo se cumplió en Alianza, pero nadie le ha pasado la voz, pero él también sabe, él también sabe que se ha equivocado, o sea, hay que también reconocer algo, que no se ayudó, no se ayudó, Bengochea no sabe, yo sé que, yo sé que Bengochea, de repente, bueno, está en Alianza, un equipo grande, todos quieren dirigir, pero bueno, tiene un director deportivo, que piensa diferente a él, ¿no? Una, una, encima le traen, a Zúñiga, que creo que no lo pidió, él lo trajeron, bueno, está bien, no lo pone, no lo usa, ahora, pero, pero también ha cometido errores, pero no ha logrado convencer, a los jugadores complicados, primeramente, lo de ese, es el deportivo, pero, Asco juega para él, Gómez juega para él, la línea de tres no funciona, no sirve, ¿no? Tiene jugada en línea de cuatro, no hace caso, arriba no tiene gol, no tiene gol, pero a nivel internacional, Da Silva, ¿cómo va a arrancar Da Silva, hermano? Hablaba con un jugador de ayer, ¿cómo va a arrancar, antes del partido, ¿cómo va a arrancar Da Silva? Estamos todos locos, es un acto desesperado, estamos recontra locos, en este, ¿cómo va a arrancar Da Silva? Es una decisión desesperada, desaparecido en el partido, con uno menos, bien, ¿cómo va a arrancar? Chocolate, ¿no? Pero, ¿cómo va a arrancar? Yo dije acá que no debe arrancar, que es un grave error de Bengo Echá, lo dije antes del partido, lo dije a la mañana, es un grave error de Bengo Echá, que arranque Da Silva, por el tema físico que se puede usar, y también por el tema futbolístico. Señor, stop, stop, stop. ¿Qué, nos lajeamos? No, a los muchachos de Tu Mundo, ¿pueden ponerle por favor el Facebook? De Tu Mundo Deporte. No, Tu Mundo Deporte, no Tu Mundo Deporte. Es Tu Mundo Deporte. Atención, 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 atención. Aquel, aquel, que mande pantallazo, rápidamente, al MD de futboleros, ¿quién lo tiene? Ahí está, ya, listo. Entre los que manden el pantallazo que están siguiendo la cuenta de Tu Mundo Deporte en Facebook, ¿de acuerdo? Entre ellos, la pregunta, los 5 o 10 primeros, ¿estamos? Sigan, sigan Tu Mundo Deporte en Facebook, ¿ok? Sigan Tu Mundo Deporte en Facebook, mandas el pantallazo y automáticamente, entre los 5, 6, 7, 8 primeros, máximo 10, el sorteo de la camiseta. ¿Les parece o no les parece? Listo, estamos ya listos, para empezar. Una pregunta, compañero, sí, que ya. A ver, si Bengochea no gana el Clásico, ¿ustedes creen que renuncia? No, 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 muy raro que el Clásico renuncie, se van, negocian y se van, ahora, yo creo que, si, luego, bueno, porque una cosa es perder, y que no se te dé el gol y todo, otra cosa es perderlo tú, en el partido, ¿sabes Bengochea? ¿Los pierde Bengochea? El partido los pierde Bengochea, contra Nacional, ¿sabes? ¿No queda la sensación de que el resultado fue injusto? No, ¿no queda? No, para mí, a ver, a ver, a ver, corrijamos ahí, el primer tiempo, por la brutalidad de Puentes, y porque Alianza no supo reponerse, lo gana bien el primer tiempo, el primer tiempo para Nacional, justo, justo, pero no me vas a negar, que aunque faltó fútbol, tuvo su chance Alianza, aunque, yo creo que lo más justo era el empate, porque en el segundo tiempo no llegó Nacional, no pisó el arco, se defendió, defendió, y está bien, ¿cuántas tuvo? Pero generó tres, tres tuvo Alianza Lima, ¿cuántas tuvo Alianza? Tres, y en el segundo tiempo no tuvo el segundo tiempo, no, tuvo el segundo en el primero, en el segundo tiempo no tuvo, no, 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 claro, pero yo, a ver, ¿por qué da bronca? Porque la sensación es que con un mejor primer tiempo, Alianza pudo haber acabado el partido de empate, sí, seguramente es poco, porque jugabas de local y debutas en la copa, pero mínimo un empate, pero regalaste un tiempo a mis hermanos, y tú no puedes regalarle un tiempo a un equipo uruguayo, por más que venga con jóvenes, no puedes regalarle un tiempo, a un equipo uruguayo como nacional, grande en su país, y te complicó la vida, y de segundo tiempo, a defenderse, a presionar por momentos, a sacar todas, ahora también Alianza, Alianza, cualquiera que vele el fútbol, ¿cómo vas a lanzar a cada rato a Zagueros Uruguay? Desperdició como ocho balones lanzando al cabezazo, a la que, a la que, en el área propia Quijal lanzaba el pase largo buscando arriba a los delanteros, a ver, ¿llegó un mensaje o no? ¿Cuántos mensajes hay? No jodó tanto, ya, ya corta, 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 y no vayas, no, no, ya, y no vayas, ya, y la tú vas a, la de ganado, yo, 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 yo entiendo el tema de, no, 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 tú más, ya, que sigan la cuenta todos, pero ya, pero escucha, ya estoy en un rato más, que sigan la cuenta, en un rato más, en un rato más, en un rato más, yo, 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 yo puedo entender que, que hay jugadores que le pusieron ganas, todo, no Gómez, para mí, no se gana el partido, déjame terminar, pues, déjame terminar, ese es tu problema, no dejas terminar, yo puedo entender que la gente se quede con jugadores que, que, que meten ganas, actitud, lo que tú quieras, Gómez, jugó mal, mal, para mí mal, horrible, horrible, ahora, ¿por qué? ¿por qué jugó mal? Estaba muy preocupado y miraba atrás a cada rato, porque tenía un miedo de ir, al fondo, porque, bueno, me juegan para atrás y la fregué, porque, quijaba solo, mano a mano muerto, decidió mal en casi todas, no se entró una buena, y nunca le pegó al arco, Mora, ya, Mora, Mora, joven, lo que tú quieras, hermano, es cierto, pases acertados, en cancha rival, está bien, pero pases al costagua, al costagua, gambeta hacia adentro, y para atrás, no gambeta hacia adelante, y centro, y centro a punto penal, o de cabeza, o centro a raso, a punto penal, no, todo era gambeta, ¿cuál era la virtud de Mora? Todo era gambeta, chiche, y para el costadito, gambeta, chiche, para atrás, nunca un centro, nunca un centro, nunca un desborde, nunca un desborde, nunca desborde y centro, nunca desborde y remate, por favor, hay que ver mejor los partidos, que Mora, figura, por esta figura, por favor, ya, además, no deja ver, en cualquiera se da cuenta, el que ve fútbol, el que entrena, el que juega, el que nunca jugó, el que juega a play, línea de tres, con gente lenta, no va, no va, y nunca irá en el Perú, históricamente, nos fue mal, siempre con línea de tres, y sobre todo, con gente lenta, por favor, Bengüeché, se equivoca a él, él se equivoca, da Silva de arranque, pero ya está, fuente, la zaguero central, por la derecha, no, no es locura, no, 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 nada más, ¿o tienes varios de Calvin Klein, igualitos? no, no, este pueblo no lo usaba, la semana de esta semana, recién hoy día, no, la gente ya te identifica con ese pueblo, pensé que es tu uniforme, no, no, para nada, si estoy usando camisas, pronto señores, ya está, nuestro nuevo local, no tiene peronina silla, pero algo haremos, lo que sí, poco a poco, ya está, ah, ya hemos comprado señores, ¿quién comprado? para nuestro nuevo local, agárrate malca, oye, agárrate malca, hemos comprado ya, es la primera compra para el departamento, señores, ahí está, ya está, vamos poco a poco, no somos tampoco millonarios, poco a poco, paso a paso, empezamos por algo básico, sí, hemos empezado por lo básico, hemos comprado vasitos también, agua, vasos ya, ah, en el caja de agua, este, hemos comprado cuchillos y tenedores, también, también, horno, microondas hay que comprar, la gente va, una refrigeradora también hay que comprar, ah, me parece bien, platitos para descartables, ¿no? Claro, tú vas a barrer, ¿no? Mi gran problema con el nuevo departamento, el nuevo local de nuestra producción de 250 es, ¿quién va a lavar los baños? Barre cualquiera, pero ¿quién va a limpiar los baños? Los baños, yo no voy, Nica, no hay ninguna cocina, te digo, yo tampoco, ninguna, mira, yo cocino, ya, no hay cocina, no hay cocina, pero hay arrocera, hay que comprar arrocera, ya, yo, yo, hay que comprar arrocera con licuadora, hay que comprarlo, ya, puedo barrer, ya, yo puedo hacer unos jugos para el premio de la mañana, en secuencia de jugos que vamos a hacer, cocinamos alguito, ¿traerá una fruta ya aunque sea? No, claro, si no te traes bien graciosa, limpia los bañitos, ¿quién va a limpiar el baño? Tendré que contratar a alguien, porque yo no lo voy a hacer, no lo va a hacer, Bartone, yo me baño en mi casa, hay ducha, yo me baño en mi casa, hay todo, pero no voy a limpiar el baño, hay todo, yo pago una, yo pago una luca en Plaza B, ahí voy, nada más, no, conmigo estaba en problema, conmigo estaba en problema, va a lavar los baños, pago mi luca en Plaza B, ya estoy tranquilo, hay que ver, yo puedo cocinar porque yo cocino, pero tú te imaginas, yo lo demostraré, el baño, escúchame, creo esto, yo creo esto, es una hipótesis, que el baño de mujeres es más limpio, creo yo, claro, en cambio, yo me ha hecho chicheteado por todas partes, hermano, yo no, yo ni, ni, ni limpio, ni, yo tampoco, yo tampoco, no hay ninguna chance, yo tampoco, no hay ninguna chance, ojo, si me ducho, si limpio la ducha, pero no voy a limpiar el inodoro, yo me pongo algo, el que entre al baño, limpia el baño, claro, el que lo usa, depende de lo que usa, el que no, usa y al tomar este comentario lo limpia, claro, eso sí, ahí también tenés que llevar también un poco ahí de pinesol, también, para que huela rico, sí, sí, normal, ¿cuál es el problema? ya, no, hotel, cosa que es, no, 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 no te desubiques, eso te iba a decir, no, hay fotón, hay fotón, fotón eso sí hay, ¿qué es eso? para cuando alguien se quede a dormir alguna vez, pero, ya nomás estamos, Ángela ya hizo la gestión con la, con la fibra óptica, ah, perfecto, vamos a extrañar seguramente el internet 250, pero vamos a pasar a uno, y al vecino fumón, pero vamos a hacer 100 de subidas, 100 de bajadas, ahí está, agárrate RPP, agárrate capital, agárrate, ahí está, clásico señor, lea comentarios, ¿que me hubiera venido un reality el señor? no, no, cuídalo, tenemos una marca de futboleros que cuidar, hay un espacio, no, reality de futbol, hay un espacio para hacer YouTube para ti, cuidado, para que hagas tu programa, tu fracaso ruidoso, ahí está, sí, para que hagas tu YouTube fracaso ruidoso, hay un espacio para ti, pero yo solicité para hacer un reality de futbol, no hay espacio, vas a disculpar, vas a disculpar, y esa vaina iba a ser espectáculo también, o sea, no, 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 ya con tus espectáculos, me has tenido problemas de la semana pasada, tenemos fútbol acá, esto de acá es un show hermano, este es fútbol, este es fútbol acá, tranquilo, ya viene el programa de solo chicas, solo chicas periodistas para hablar de fútbol, ya viene, acá un mes más o menos, ya es acá, no hagan farándulas, es acá, tío Sores, tenga cuidado, atención, Barturen, gracias por enseñarnos de fútbol, Fabiano Vargas, Fabiano Vargas, Barturen, eres el mejor comentarista deportivo, escucha en la mañana del programa y escuchaste bastante, Radio Evasión, sentirás verdadero terror, es acá José Antonio Rivera, esa oficina, cuidado, es acá que no sea búnker, Frank, Barturen, es el limpia, no, Barturen es muy hacendoso, me costa, me costa, Barturen, salud para ti, Eli Balvin, Barturen, usted nos enseña de fútbol todos los días, le agradezco eternamente a Osores por llevarlo el programa, Fabiano Vargas, fan destacado, ayer le aposté a el Nacional Benguechea, nunca me decepciona, ¿qué pasa? Cuidado, 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 nos acaba de informar nuestra compañera, nuestra colega, Michelle Serna, que Yosimar Yotú, según esta información, se resintió de la fisura por estrés, del quinto hueso del metatarso izquierdo, que sufrió hace unos meses, podría estar afuera, entre cuatro y seis semanas, a la miércoles, primera baja con Paraguay, altamente probable, primera baja con Paraguay, aunque no le agrade a mucha gente, viene jugando Peña, debería, ¿quién va a ser el representante? Peña lo va a convocar, Peña lo va a convocar, creo que esto le hace un espacio a Cartagena, claro, pero como volante, pero a ver, como volante mixto, pero como volante mixto, tendría que ser Peña, a mí, ha mejorado, yo lo criticaba mucho, pero ha mejorado, hay que decir, ha mejorado mucho, y ya tiene algún partido, el metálico también, ya, no a Cartagena, ya, Israel, tú con toda transparencia, lees todos los que hayan escrito, y han mandado su búsquillo, pero mira, a ver cuántos hay, no, no, mira, mira, Brian, solamente nómbralos, Brian, no voy a nombrar a todos, mira, no voy a nombrar a todos, ya, nombre, nombre, César, Raúl, Samudio, Jefferson, Cristian, Norberto Flores, Lazarte Alonso, Francisco David Espinosa, Gustavo Benítez, Juan Valdés, Miguel Silva, Jorge Leonardo Apasa, Ernesto Naventa Quiñones, Eli Balvin, que siempre nos ve, Ricardo Loyola, Ángel Navarro Palacio, José Roda, Miguel Ángel, Antonio Cruz Calle, Manuel Garay, Eric Larico, Miguel Yepé, Jonathan Alexander Eslava, Alfredo Paz, Aldavé, Brian Damón Pariona, Carlos Larraín, Gustavo Guamanculi, Sneider Nonato, Rubén Ari, Moisés Medina, Juan Carlos Antunes, Piero Palomino, Alberto Cristóbal, Leandro Vitela, Ale Subravo, Ricardo Sebastián Castillo, que me manda saludos, Cristian Santiago, José Fernando El Espano, y mira, y falta más, ya, 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 baja, agarga, agarga, que elija uno, que elija uno, al azar, 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 ya, atención, el sorteo en vivo, para todos ustedes, Eric Osores elegirá, al ganador de la camiseta, del equipo más grande de Argentina, Boca Juniors, a ver, a ver, ahí está el sorteo, 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 vamos, vamos, Eric, vamos, Eric, mete bien el dedo, ¿quién es? elige, no, 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 mañana lo mismo, señora, pongo tres, pongo tres la vaina, pongo tres, otro, 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 no, pepalo, el día de la mañana también se participó en el sorteo de Marien, seguimos, 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 mucha suerte muchachos, si se lajé el internet es porque doy de mi celular, ya, listo, pulse, pulse, ya, elige, vamos, Sosores, ¿quién es este de acá, ¿quién es? Moisés Medina, a ver, Moisés, ¿lo ves o no se ve? Moisés Medina, te ganaste la camiseta de boca, Moisés Medina, Moisés Medina, entonces, ganador, hay que escribirle rápidamente, no, 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 sencillamente, se gana el celular, Moisés Medina se gana la camiseta de boca, ¿cómo se le hacemos llegar? no tengo la más mínima idea, no, que venga el programa, que venga el programa, o si venga en el nuevo book, digo, en el nuevo book, y si no, y si no puede, bueno, que se la mandamos porque ese es el que trabaja, pero se va a poner a tu mundo de, hay gente que trabaja, que venga, que venga, Moisés Medina, estás invitado, hay gente que trabaja hermano, esta hora, viejo, no puede, ya, respete a la gente que trabaja, respete a la gente que trabaja a esta hora, si no pueden venir, que venga otra hora, no grites, señor, tranquilo, tranquilo, que te defiendas, no grites, bueno, primo de Renzo Medina, dice acá, vuelta al asensio, un saludo para Jerry Rodríguez, dice acá, Mauricio Castañeda, el guanusqueño siempre hace trampas, en la mañana también, participó en el sorteo, en la mañana vino Mariel, pero no ganó, pero no ganó, no ganó, avión con, avión Mariel, avión Mariel, avión Mariel, avión Mariel, enseña pensé, cómo fue, cómo fue, una baila así, pero ponte, pega las rodillas, pega las rodillas, pega las rodillas, ¿cómo es? ya, ya, bien, no, bien, 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 cuando uno va a hacer el ridículo, o lo hace bien, o no lo hace, no me acuerdo, yo estaba saltando, cuando yo la vi, cuando yo la vi, estaba saltando, y casi me tiro por la ventana, de la azotea, sí, intenta, pues intenta bien, pega las rodillas, pega las rodillas, no, pega las rodillas, bien pegás, no, mueve las caderas, mueve las caderas, mueve las caderas, sí, sí, mueve las caderas, la cosa es que, en la mañana, en el sorteo de Mariel, también participó Palomino, mira, pero no ganó, también quería ganar, lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos, pero ahora también, este chiquito no nos prende, su sorteo, está haciendo lo malo de Mariel, su sorteo está arreglado, no, no, todo arreglado, todo queda en familia, nunca, nunca, no nos conocemos, qué casualidad, Medina, igual que Renzo Medina, ahí está, no, ojo, yo puse, jalé y puse el dedo, a lo que salga, no, 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 no hay opción, de poder trampear eso, sí, 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 gol de equipo de Centurionis, acá, atención, bueno, ya me empuja, Bartolet, bueno, ¿nos vamos? Sí, bueno, ahora sí, ¿va a haber previa de Cristal o no? ¿va a haber previa de Cristal o no? Sí, bueno, la intención no está, él no está por esos tratos, no, en la previa de Cristal va a estar, Michelle, va a estar, Katy, y en la cámara va a estar, Brian, ¿no Brian? en la cámara va a estar Brian, apoyados por el tanquecito, si es que va, muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, bueno, ¿verdad? ¿se va a huacho tanquecito? Ah, entonces va a estar, va a estar Brian, ¿y tú? Ah, para lo menos si quiere va, pero no, la previa es en la calle, este, amigo, ok, ok, chau, 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 la correa. Ya se te bajó la pila, ¿no? No, favorito, va a ser un clásico, creo que con varios goles, porque la U tampoco defiende bien, tampoco alianza, creo que los dos, van con la necesidad de ganar. La pregunta es, ¿es muy favorito la U? Sí. Es apenas favorito o parejo. No, para mí no es muy favorito, pero sí creo que la U es favorito, no muy, pero sí es favorito. En la U, Walvia Alonso, sobre todo, porque juega de local también, y tiene gol. Ahora, también el tema de la U es que no defiende bien Y le ha venido marcando goles Creo que puede ser un partido No me sorprendería un 3-2 para la U De repente Para mí gana la U Con gol de Ale Y bueno, también de Dos Santos Y de Dos Santos Lo dije hace 3 semanas, hace un mes Cuando llegó este Técnico de la U Le va a dar clases a Bengocheno el Clásico Lo reafirmo Gana el Clásico, la U el domingo tranquilo La pregunta es Después del Clásico Bengocheno renuncia o esperará Ahora si cambio mi apuesta Juego a favor de Alianza La gente que Ojo, la gente que no me hace caso Es su problema, pero el día domingo Va a ganar la U Estás pelucón Martínez Voy a ir a G a Costa Bueno, listo, chau Chau, cuídense, protéjanse Una cosa contigo ¿Cómo está Alianza Universidad de Guanuco? Cuéntame, ¿cómo está? ¿Cuál es el lunes? Buena pachamanga Lo celebraron del chengue Ah, no, pues te voy a decir que fueron a una fiesta No, no Mejor no digan nada Mejor no digan nada Ah, ya, mejor Y bueno Va a decir que pensaban Y que querían ir a una fiesta Sí, es así, ¿eh? Yo doy... Me he enterado que los jodores de Alianza Huelco Pensaban, pensaban, pensaban Tenían la intención Alguien dijo que había Podía ser tal vez una fiesta Guájate la por yacuabama Lo mató el otro día por las puras No, no, no Qué infidente eres, ¿ah? No, no Yo digo lo que me llega a mil informaciones Yo la digo No me la quedo como otras periodistas Yo la digo No se hace chavo a pegar No, yo la digo a pesar No se hace No, 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 no Ya, pero continúa Bueno, este... Como venía diciendo Ya Alianza Universidad preparándose No va a contar ni con Jack Doran Ni con Oscar Vilches Oscar Vilches por expulsión Jack Doran por la acumulación de Marías Y bueno, pues este... Palpitando lo que va a hacer el lunes El partido ¿Cómo está tu equipo? Eh... Bueno, no es mi equipo del todo Yo más... Yo más... ¿Cómo está tu equipo? Mi equipo sí va bien Va bien Porque logramos eliminar A uno de los más grandes del continente Argentinos Junior Eso A ver Te felicito Ah, pero es por Guancayo No, y grande porque es el equipo de Maradona Sí, eso es cierto Argentinos Junior De Riquelme también Claro ¿Con quién juega posiblemente en la próxima fase? Sorteo, señor Sorteo, sorteo ¿Cuál es sorteo? En mayo No sé, pues ya lo sé En mayo No lo recuerdo, no lo recuerdo No lo recuerdo No recordaba que era sorteo Desde el año pasado se viene haciendo sorteo Bueno, no recuerdo Pues hermano Hermano De la Copa Sudamericana Piero, tengo tantas cosas en la casa Tantas cosas que hago Trabajo en tantas cosas que me olvido Pues hermano Ah, bueno, señor Entonces se entiende El hombre para ocupado El que no se olvide de algo en la vida Es perfecto Claro Es prácticamente un dios No es mi caso Yo no soy dios Así de sencillo Hubildad, por favor Ah, no, obviamente No, déjalo, déjalo Hubildad, humildad Cuando uno empieza también así se agranda rápido No, no, no Yo también he sido así Ah, déjalo, déjalo Yo no me agrando Es normal Bueno, ya se fue o no Sigue la persona en vivo Changando, un abrazo Eh, ya Ahora sí Atención ¿Seguimos en vivo o no se fue ya? No, no se Seguimos en vivo Ya, chau, chau, chau Ya Chau, me voy a almorzar Chau, chau Chau, chau Chau, manquito Hasta el chibón se lo agarra después Oye, partaste, ¿no? Sí